El niño con su padre La escuela no está lejos, pero él dijo nunca más Se metió en el agua porque quiso despertar De tarde, bien tarde, cuando el sol no arde Al puerto se va a buscar El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar Tranquilo, caliche, por la playa va 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 La gente lo miraba, se caía al caminar No hablaba de los faros, su sonrisa era de sal El muelle lo tenía por las noches a jugar Su demente historia, otro vuelo vivirá Es tarde, bien tarde, cuando el sol no arde Al puerto se va a buscar El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar Y lo caliche por la playa va Es tarde, bien tarde, cuando el sol no arde Al puerto se va a buscar El mar de cemento va a navegar Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar Tranquilo caliche por la playa va 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 ¡Gracias!